Vamos a iniciar esta grabación desde la calle Zaragoza, aquí en Tecomán, Colima. Iniciamos aquí en el centro de Tecomán. Para mostrarles lo hermoso que está este municipio tan bello, este municipio de Tecomán, Colima, para todos aquellos que no lo conozcan. Bueno, pues aquí estamos haciéndoles este video. Para todos ustedes, para todos mis paisanos ausentes y la gente que quiera conocer también Tecomán, claro, con mucho gusto, lo hacemos también. Para que conozcan un poco más de nuestro Tecomán, Colima. Estamos bajando por la calle Cuauhtémoc, vamos hacia el Mercadito, más bien el Mercado Cuauhtémoc, es el Mercado Cuauhtémoc. El Mercadito ese, Lázaro Cárdenas, este es el Mercado Cuauhtémoc. Aunque mucha gente se equivoca, a veces nos equivocamos porque nos dicen, llévanos al Mercado. Y resulta que a veces quieren ir al Mercadito. ¡Ya salió! ¡Ya salió! Y bueno, ese es el Mercadito, el Mercado, perdón, el Mercado. El Mercado Cuauhtémoc. Y bueno, pues haciendo este recorrido en la bicicleta. Después de haber grabado allá en la Colonia San Antonio, Colonia Las Palmas, ya estamos aquí haciendo este recorrido. ¡Ahora! ¡Panda, saludos! Ahí mandó saludos, el panda. El panda mandando saludos ahí, este. ¿Cómo me conocen hasta la espalda, eh? Conocen hasta la espalda estos muchachos. Está haciendo mucha calor, eh. Muchísima calor está haciendo ahorita. Apenas como con ganas de echarse un helado ahorita, un agüita fresca, bien sabrosa. La gente refrescándose aquí en la sombra del centro del jardín. Disfrutando de un helado, disfrutando de una revista. ¿Quién nos recuerda esas revistas que compraba uno aquí en el centro? Hoy muy pocos compran revistas para leer. Ya todos utilizamos ahorita las redes sociales. Ya casi no se utiliza, casi no se utiliza ya los libros o los periódicos. Ya todo lo tenemos en digital. Estamos bajando aquí por la calle Revolución. Son las 3 de la tarde aquí en el centro de Tecomán. Aquí en Tecomán son las 3 de la tarde. Y yo ya agitado. Pásale, pásale, amigazo. Pásale, pásale, porque yo soy muy lento. Ando en la bicicleta y te doy la preferencia a ti para que pases. Muy bien, muy amable de todos modos ahí. Le mandamos un saludo si es que ve el video. Muy amable de la gente, ¿eh? A pesar de que traigo bicicleta me está dando el pase. Eso es lo bonito de tener gente educada. Gente con cultura. Gente que le gusta respetar las vialidades. Eso es bonito. Y hay que seguir así, ¿eh? Respetando las vialidades. Respetando al peatón. Respetando a los ancianos. Respetándonos a los demás. Respetándonos todos. Y vivir felices. Estamos por la calle 2 de Abril. Aquí a un costado de los portales. ¿Por qué no vemos tanta gente y tantos carros? Es que decidí grabar ahorita a esta hora porque no podemos grabar cuando hay mucho auto porque estorbamos en la bicicleta aquí. Vamos deteniendo el tráfico. Aquí está el abuelo. Al abuelo. Al abuelo. Abuelito. Anda triste el abuelo, ¿eh? Hoy lo vemos como muy aguitado. No sé qué tiene el abuelo hoy. Anda tristón. Anda triste el abuelito. Esa es la calle 18 de Julio. Ahí. La calle 18 de Julio. Ahí está el jardín. De Tecomán. Aquí la gente viene a refrescarse un rato. A sentarse, a leer sus teléfonos. Antes eran periódicos. Antes eran revistas. Pero como les digo, hoy es diferente. Hoy todo es digital. Y todo lo vemos. Todo lo vemos ya en el teléfono. Qué bonito, ¿no? Aquí está el andador López Mateos. Qué recuerdos tienen del andador López Mateos. Qué recuerdos tienen del andador López Mateos. Poco a poco y cada día más crece nuestro Tecomán, Colima. Cada día más se va expandiendo más. Más y más y más. Va cambiando. Ha habido muchos cambios. En Tecomán, Colima. Es el andador López Mateos. Vamos a comprarnos un tejuino. Vamos a comprarnos un tejuino. Un tejuinito. Un buen tejuino. ¿Verdad, señora? Vamos a comprar un tejuino de aquí. Veinte. Veinte. Uno de veinte. Uno de veinte porque ando como el perro asoleado ahorita. ¿Mande? Vamos a probar el tejuino. Un tejuino que compramos aquí de un buen tejuino. Aquí con la señora. ¿Cómo se llama, señora? Cruz. Luz. La señora Luz. Aquí en el andador López Mateos. Y estamos con un tejuinito. Lleguenle, muchachos. Está muy bueno el tejuino. Muy sabroso. Veinte, veinticinco pesos. Vamos a ver cómo lo sirve acá. A ver si tenemos chance de meternos acá. A ver. Miren nada más cómo lo preparan este tejuino. Ya tiene su salecita. Ya lo tiene preparado ya más para más rápido. Así como llegaron estos muchachos jóvenes trabajadores que vienen del trabajo. Ahí está. Miren nada más. Van a saborear este delicioso tejuino del buen tejuino. Muy rico el tejuino. Que les vaya bien, muchachos. Ahí le compraron un tejuino. Ya saben, ya saben que aquí está el buen tejuino. Un buen tejuino muy sabroso. Aquí del andador López Mateos. Ahí está mi bicicleta, miren. No estoy acostumbrado a andar en bicicleta, señora. Ah, no. Ya. Por eso ando bien cansado. Yo salí en bicicleta pensando que tengo 16 y no. No. Ya no. Ya no me coso en el primer hervor. No, ya se cansa. No, cuando es uno va a andar a la playa y donde quiera y ya. Así es ya. Ya está uno cansado ya. Sí, 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 sí. Es que hace falta mucha condición, ¿verdad? Sí. Esta señora se encuentra aquí en la, bueno, lo que es el andador López Mateos. Esquina Hidalgo. Para cuando quieran venir, paisanos, aquí que vengan aquí a visitar este Tecomán. Vénganse y aquí vénganse aquí en la esquina. Avenida López Mateos, andador López Mateos, esquina Hidalgo. Aquí se encuentra nuestra amiga Luz. Vendiendo uno de los mejores tejuinos de aquí de Tecomán, Colima. Así es, amigos. Sí hay, ¿eh? Pásenle, sí hay. Sí hay tejuino. Muy delicioso el tejuinito, ¿eh? De verdad, barato. Para que se lo lleven. Barato como la carne de gato. Sí. Barato. Barato como la carne de gato. Para esta calota, bueno, Luz. Apenas, ¿verdad que sí? Luz, ¿tú eres de aquí de Tecomán? De Colima. ¿Eres de Colima? Sí, pero pues desde chiquita me trajo a mi mamá y aquí. ¿A los cuántos años te trajo tu mami? 12 años. A los 12 años. ¿Eras una adolescente todavía? Sí, todavía ahí vale. Sí, sí, sí. No te preguntamos los años porque no se le pregunta a una mujer. No, no se le pregunta, no, jamás. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿eh, muchachos? Ya te apague el luz, ¿no? No me dejes ir, ¿eh? Porque sí me voy sin pagar a veces. No te creas, Luz, no te creas. Se le agarro la visita. Así, en cuanto le voy pedaleando ya le agarlas. Sí. No doy ni dos pasos. Miren, ahí es donde se encontraba antes el hotel Bugambilias. Ahí está. No sé qué irán a hacer ahí. ¿Qué les gustaría que hicieran ahí? Luz, ¿qué te gustaría que hicieran ahí? Algún centro comercial o algo que dé vista. O tal vez un cine aquí en el centro. ¿Un cine en el centro? Está bien. Aunque mucha gente dice que a lo mejor un centro comercial estaría mucho mejor. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Luz? Estaría bien un centro comercial. Pero miren cómo está abandonado. Ya tiene algo. Ya tiene algo abandonado. Nada. ¿Están en el centro? Sí, sí, se ve, se ve feo, se ve, este, pues no, no es agradable a la vista de la gente que viene, pues, a visitarnos aquí. No, no es buena. Pero a lo mejor ya están en, ya están en planes, ¿eh? A lo mejor sí. Sí, nada más que acuerden que es como tardadito. Tienen que ver primero algunas cosas y todo, unas modificaciones y todo. Sí. Pero sí, Luz, sí estaría bueno un centro comercial. Sí, para que la gente viniera y ahora sí que hubiera más gente, ¿verdad? Más turismo, más todo eso. Sí, así es. Y que qué, pues, la gente ya que venga al centro, ya aquí llega al centro comercial y más fácil se les hace comprar. Luz, que te pusieran ahí en la esquina. No, mucho mejor. Ahí donde está el semáforo. No, ahí quedarías a toda máquina, ¿eh? La verdad. La verdad, Luz. ¿Qué más vendes aparte de tejuino? Manguitos duritos. Manguitos duritos. Pero ya nomás te queda el único, ¿verdad? Ya, ya nomás me queda ese. Y cuatro duritos, ¿no? Sí vendes entonces aquí, Luz. Sí, no, sí, sí vendes. Sí vendes muy bien. Está muy rico el tejuino, Luz, ¿eh? La verdad. Muchas gracias. Se le gustó. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sabroso. Sí. Ah, qué caray. Ahorita vamos a mostrarles aquí, Luz, el andador López Mateos, porque muchos tienen muchos recuerdos bonitos de cuando vendían cintos, cuando vendían cassette, cuando vendían este... Sí, el señor vendía cebichero. Ah, el cebichero acá de este lado, ¿verdad? Sí. Había muchos vendedores. Muchos vendedores. La verdad estaba como más bonito, ¿verdad? Se veía más bonito. Ahorita se ve bonito, pero ya ahorita se ve como muy solo, como... Ahora sí que solo. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ya es una modernización que le hicieron a Tecomán. Sí. Y ojalá se acostumbre la gente, aunque no creo, ¿eh? La gente todavía va a tardar a acostumbrarse a ver el andador López Mateos, como lo va a recordar como antes era. Sí, como antes. ¿Verdad, Luz? Sí, así es. Ándale, pues, mi Luz. Ahí la dejamos. Muchísimas gracias. La verdad, está muy sabroso el Tejuino. Me lo voy a ir disfrutando. Es más, no me lo quiero acabar, Luz. Está muy bueno. Ándale, pues. Que Dios la bendiga. Nos vemos. Deja descansar tantito porque, ay, está buena el calor. Eh, gracias. Bueno, pues, vamos a, mientras, a disfrutar este sabroso Tejuino. Y con mi bicicleta aquí acompañada. Ahorita ya la traigo caminando aquí. Porque quiero tomarme el Tejuino. Sabroso. Está muy bueno el Tejuinito. Miren, ahí está el Tejuino. Muy rico. Y este es el andador López Mateos. Muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Muy moderno. Pero sí, sí se extraña. Se extrañan los que vendían cintos. Los que vendían aquí. Los boleros. El cevichero que se ponía ahí en la esquina. La verdad, sí. Sí se extrañan muchas cosas. De aquí, de este andador López Mateos. Bueno, lo que me termino el de este Tejuino. Ya iba a decir ceviche, el Tejuino. Ahorita para darle otro rondín aquí a las calles de Tecomán. Y regresamos. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Ya después de que me tomé el Tejuino. Y vamos a hacer el último recorrido de aquí en el centro de Tecomán. Vamos saliendo de aquí, del andador López Mateos. Y vamos iniciando aquí por la... Por la calle Allende. Esa es la calle Allende. Y continúa... Continúa la calle Torres Quintero. Más adelantito. O creo que de aquí ya... Ah, sí, 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 ya. Es la calle Allende todavía. Es la calle Allende todavía. Y continúa la calle Torres Quintero acá. De aquí ya era la cuadra. Ahí estaba... El billar. Ahí está un billar. Ya el billar ya no... Ya no está abierto. Y aquí empieza... Inicia la calle Torres Quintero. La Torres Quintero. Fíjense que todavía hay casitas hechas de... Pajarete. Ladrillo. Esos palos. Esos palos fuertes. Palo fierro que le decían. Muy fuerte ese palo. Que duraban muchos, muchos años. Vamos a bajar aquí por la calle Constitución. Y bueno, pues aprovechamos la oportunidad de que está sola ahorita. Porque ya después de las 4 de la tarde. Se pone el tráfico... Pero bonito aquí en el centro. La calle Constitución. Ahí está nuestro templo. El templo... La casa de la Virgen de la Candelaria. Vamos a mostrarles algo que nos están... Han estado pidiendo. Es este... Donde era antes. Donde era antes este... De los soldados. Creo que era el 88 Batallón. Vamos a ir para allá. Porque me han estado pidiendo... Que pase por ahí. Por la calle... Niños Héroes. Esa es la calle Revolución. Miren nada más. Cómo ha cambiado Tecomán. Está cambiando. Cada día está cambiando más. Nuestro Tecomán. Todavía hay casitas. Miren de estas casitas. Me gustan verlas. No sé por qué me gusta ver este tipo de casitas. Todavía hay por ahí. Una que otra escondiditas por ahí. Ya muchas ya las quitaron. Ya las modernizaron. Vamos a bajar aquí por la Álvaro Obregón. Esa es la calle Álvaro Obregón. Saludos para todos los paisanos de aquí. De la Colonia Centro. Saludos para todos ustedes. Estamos cruzando aquí la calle Cuauhtémoc. Y esta es la calle Niños Héroes. Fíjense que no sé si han notado. No sé si notaron ustedes. Pero estoy agarrando las calles en el sentido que es. En bicicleta. Pero no todas las voy a agarrar así. Porque voy a tener que agarrar esta. La Francisco y Madero. Francisco Villa, perdón. Y ahí. Ahí precisamente es donde estaba. El 88. El 88 Batallón. Ahí es. Donde estaba el 88 Batallón. Me estaban pidiendo este video. Me estaban pidiendo un video. ¿Desde cuándo? De aquí de la 88 Batallón. Y ahí está. Lo cuidan. Cuidan mucho este lugar. Es un lugar icónico. Un lugar respetable. Y lo cuidan. Lo cuidan bastante. Le hacen guardia. Bueno. Una porque. Pues. La gente que vaga. Es la que se metía. Y hacía cosas que no. Aquí adentro. Incluso las agarraban como vivienda. Ahí. Se quedaban a vivir. Y pues. Ya están cuidando. Aquí está la secundaria. Torres Quintero. Ahí está la escuela. La secundaria escuela. Torres Quintero. Desbloqueando recuerdos. A todos ustedes. De esta secundaria. Torres Quintero. Vamos a tener que regresarnos de nuevo. Esta es la colonia. Fraccionamiento San Miguel. Fraccionamiento San Miguel. Esa colonia. Vamos a regresarnos de nuevo. Porque quiero mostrarles. Quiero mostrarles el jardín del recuerdo. Es que. Es que unos no alcanzaron a ver los videos. Y este. Y quiero mostrarles de nuevo. El jardín del recuerdo. Y otra toma acá. Otra toma acá. Para que. Para que tengan estos bonitos recuerdos. De aquí. De este lugar. ¿Quién no recuerda este lugar? ¿Quién no recuerda este lugar? Este icónico. Este icónico lugar respetable. Comenten a ver si tienen algún recuerdo de este barrio. De los barrios que hemos pasado. A ver si tienen algún recuerdo. Háganlo. Háganlo. Háganlo saber. En un comentario ahí. Pónganlo ahí. Abajo del video. Y compartan la publicación. Ayúdanos a compartir. Para que llegue. A todos los paisanos ausentes. Y ojalá que llegue. A la persona que me pidió el video de aquí. Del 88 batallón. Donde eran. El antiguo. 88 batallón. Miren. Está solo. No hay casi. Carros. No hay casi tráfico. Bueno. Ya. Ya. Ya está habiendo. Porque ya. A ver. A qué hora son. Son las. Ya van a ser las cuatro. Ahí está el jardín del recuerdo. Esa es la calle. Dos de abril. Dos de abril. Estamos pasando aquí por la calle. Por la. Perdón. Por. El asilo de ancianos. Miren. Todavía. Les decía yo. Hay casitas todavía. Miren. De estas. Qué bonitas. A mí me gusta ver. Estas casas todavía. Ojalá que las. Que las. Que las. Mantengan así. Aunque no creo. Porque. No creo. Porque todo se va modernizando. Pero ojalá. Dejen una que otra. Para que no se pierda. Esa magia. De lo que era Tecomana. Antes. De los inicios. Aquí. En este bonito. Municipio. Tecomana. Ya es un estado. Yo siento que ya. En un municipio. Es un estado ya. Tecomana ha crecido mucho. Tecomana. Va a estar muy bonito. Va a estar muy bonito. Ese edificio va a estar grande. Hoy Tecomana está. Está levantando muros cada día. Está mejorando. Y gracias a su pueblo. Gracias a su gente. Que también contribuye. Para que Tecomana sea mejor. Cada día. Hay fotos. Fotos antiguas de aquí. De estas calles. Que me gustaría compartir con ustedes después. Para compartirlas con ustedes. Y vean. Como ha cambiado bastante. Estas calles. Y bueno. Terminamos con este video. Terminamos con este video. Ya el último recorrido. De esta calle. De la 2 de abril. Continuación. Libertad. Muchas gracias a todos. Por acompañarme. En este recorrido. De Tecomana. Colima. Espero. Que hayan disfrutado. Junto conmigo. Esta travesía. De aquí. De algunas calles. De Tecomana. Colima. Y que todavía falta más. Más y más. Déjame acostumbrarme. A la bicicleta. Y ya después lo vamos a compartir más. De nuestro municipio tan hermoso. De Tecomana. De Colima. Esta es la calle Libertad. Colonia Centro. Ya huele a tacos. Huele a tacos. Huele a tacos. Esta calle. Ya están preparando los tacos. Vamos a cruzar la calle. 18 de marzo. Ando cansado. Ahora sí. Ahora sí me cansé. Ahora sí. Ya se me están acabando las pilas. Se me están acabando las pilas. Señores. No estaba acostumbrado a andar en la bicicleta. Tanto tiempo. Y hoy. Soy. Soy un. ¿Cómo se dice? Un guerrero. No había aguantado tanto. En bicicleta. Hoy estoy. Aguantando esta. Este bici paseo. Por mi pueblo. Y esta es la calle Matamoros. ¿Quién no recuerda este edificio que estaba aquí de la Conazupo? Y que fueron otras más tiendas aquí. En esta esquina. Esquina Matamoros. Esquina 20 de noviembre. Y ahí está el Gonzalo y Lugo. En la escuela Susana Ortiz Silva. En la escuela. Tu turno matutino. Y turno vespertino. Miguel González Sandoval. En la calle 20 de noviembre. Fíjense que el otro día estábamos recordando. Estábamos recordando esta calle. Cuando estaba alto. Y que cruzábamos. Y que subimos. Era una loma. Esa carretera. Que estaba a lo alto. Esta calle. Y que cruzábamos. Y cruzábamos corriendo. Porque. Estaba alto. Vamos a mostrarles ahorita más o menos. Dónde estaba. Cómo estaba de alto. Pero sí estaba. Cruzabas. El templo de San Francisco Javier. Aquí en el. Aquí en el barrio de. San Francisco Javier. De la Benito Juárez. La Benito Juárez. Listo, listo amigos. Bueno pues. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo. A todos mis paisanos. A toda mi gente. Que estuvo al pendiente. De este. De este video. Que lo hicimos. Con mucho cariño. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.